A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todo lo que los más medios no comunican. TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. También TV Chilenos online, YouTube, Facebook, sepa cómo se hace cultura, cómo también se educa a través de un libro y hoy día a través de la computación aquí en Pichidegua. Bueno, Rosy, ¿de cuándo es que usted está trabajando aquí en esta biblioteca tan hermosa? Ya las felicito por tenerla así bonita y agradable, acogedora para la gente. Muchas gracias. Yo hace siete años que estoy acá en la biblioteca. Comencé como asistente. Para mí esto ha sido totalmente nuevo porque al principio yo con los libros nada, pero de a poco uno se va encariñando con los libros. Y además que es un trabajo entretenido y bonito porque conocemos mucho de autores y es un lugar cultural y los libros nos enseñan mucho. Es otro mundo. Es otro mundo. Es un mundo que muchas veces le tenemos miedo, le tenemos a lo mejor pereza, flojera. No tomar un libro y leerlo es el otro mundo que le cuento yo, que a veces nos da sueño también leer. Pero cuando uno se va metiendo en un libro y cuando uno sabe cómo leer un libro, pasa rapidito un tomo, un asiento, ciertas páginas. Sí. No, en realidad, yo en los comienzos acá en la biblioteca realicé un programa de la caja viajera, donde recorríamos la comuna, los colegios de la comuna y prestábamos libros a los niños. Bueno, primero había que incentivarlos porque no todos son buenos para leer, pero de una u otra forma uno trataba de llegar a ellos. Y bonito después era, a mí me llegaban cartas de los niños, incluso me decían que ellos nunca habían visto a su papá que les leyera un cuento. Y gracias al incentivo de, bueno, lo mío personal, llegamos a cada uno de los papás y después ya eran ellos los que iban a buscar libros al colegio. Entonces eso, uno les va cambiando el mundo a ellos. Y ellos que no están acostumbrados, bueno, ahora los colegios tienen sus bibliotecas, pero antes no, pues antes solamente estaba la biblioteca acá y en alguno u otro colegio, pero no en todos los de la comuna. Rosy, ¿hay alguna metodología para poder leer, para hacerlo más práctico? ¿Cómo parte un lector para iniciar un libro? Bueno, uno parte con los niños desde que están en la guatita, porque si la mamá se preocupa, le lee al niño, cuando está en su guatita ya el niño como que ya de chiquitito que va acostumbrándose a los libros, a los cuentos. Entonces para nosotros es difícil traer a un niño y decirle, bueno, usted tiene que leer tal libro. No, pues uno tiene que partir con juegos, dinámica, cosa de que acá nosotros, o sea, yo realizo los cuentacuentos. Y que muchas veces son contados por los mismos personajes de los libros. Pero entonces ahí ya los niños quedan como enganchados y, pucha, quieren después llevar el libro. Aunque usted ya se los contó, pero ellos quieren descubrir más del libro. Entonces hay que empezar, o sea, no hay formas de decirle a un niño, usted tiene que leer así, no. Uno tiene que incentivarlo porque no a todos los niños les gusta la lectura. Y, pucha, qué importante esto de lectura, Rosy, porque también va acompañado con la autografía luego, con la caligrafía, con el modo de poder comunicarse a través de una página, a través de un texto. Sí, claro que sí. Y ahora con internet ya los niños, los libros lo han dejado de lado. Pero por eso uno tiene que hacerles cosas nuevas y cosas de que los niños no pierdan eso. Los mismos acá vienen a hacer tareas, yo les digo que busquen en un libro. Porque antes uno lo hacía así. Entonces, claro, ahora la tecnología, usted entra a un programa X, baja la información y listo. Pero antes de ir a la tecnología, hay mucha gente que comenzó a leer y aprendió a leer. Yo me acuerdo del Lea. El Ojo estaba antes. También estos mismos libros eran, digamos, el paso inicial a la lectura. Sí. No, yo también leí el Lea. Pero ahora, bueno, en los colegios le están dando un libro mensual al niño. Entonces ya lo están, bueno, una que lo están acostumbrando a la lectura y la otra es como más obligación. Y la idea es que no sea una obligación para el niño. Y buscar formas, sí. Yo creo que deben haber miles de formas para incentivarlo y que no sea algo aburrido. Por lo mismo acá en la biblioteca contamos con espacios, ya sea poesía, el rincón infantil, para que sea un lugar agradable para ellos. Cosa de que no tengan que estar en una mesita leyendo. Puede estar ahí en la alfombra. O sea, la idea es que ellos se sientan cómodos y no les tenga miedo a la biblioteca. Ustedes tienen hasta un lín precioso allá. Tienen ventanales, hay pastos afuera. Pero también lo hacen las críticas. ¿Qué pasa con el cortador del pasto que no se ha cortado aquí en la biblioteca? No hay máquinas cortadoras de pasto, un pichidegua. ¿Qué pasa? No, si ya hablé a la municipalidad y esta semana quedaron de venir a arreglarme el jardín. Importante el jardín, arreglarlo, mantener un área verde. Porque a los jóvenes, sobre todo, les gusta sentarse en el pasto y jugar, chatear, ahora con los teléfonos hoy día y pasarle un libro, imagínese. Sí, pues así que yo hoy día estuve limpiando afuera y ya le corresponde al municipio. Pero esa no es tu labor, esa labor le pertenece, imagino, a seo y a ornato del municipio. Sí, pero a veces uno también como mujer le gusta tener su lugar de trabajo lindo. Bueno, si no, no se puede porque no solo a la biblioteca ellos vienen a cortar el pasto, en toda la comuna. Pero también uno tiene que ayudar en ese sentido. Bueno, si usted la tiene hermosa, digamos, hermosa está este recinto, lo sentimos muy de agrado, muy lindo. ¿Se ve nueva, esta biblioteca es nueva o la remozada? No, esta biblioteca para el terremoto sufrió daños bastante grandes y el municipio, el alcalde, presentó un proyecto y se volvió a construir esta parte en la cual estamos. Sí, porque este fue la... y se construyó por completo. ¿Y quién fue la primera biblioteca que tuvo Pichideu? La señora Ana María Pérez. Ella comenzó con la biblioteca acá. Ella fue, bueno, falleció ella hace cinco años, pero ella fue la que comenzó acá con la biblioteca. ¿Y de cuánto tiempo que tiene esta biblioteca acá? ¿Cuántos años lleva? Alrededor de 12 años, 13 años, sí. Pero ha ido creciendo. Primero teníamos una parte, que es la entrada, y ahora ya tenemos esta segunda parte y está bonito. Bueno, igual hay que seguir postulando a proyectos para hacer otras dependencias, pero eso ya más a futuro. Ahora, Rosy, y vamos a los proyectos. Ustedes tienen un proyecto de Vivir los Redes, que lo conversamos, como me acuerdo, entrevistarían en cargada de Requegua. Y quiero que me cuente eso, que también es importantísimo que la gente sepa. Ahora vamos a entrar a los computadores, que también es otro servicio que ustedes prestan gratuitamente a la comunidad. Sí, por Biblio Redes es un servicio gratuito para la comunidad. Nosotros acá hacemos capacitaciones, tanto a los niños, jóvenes, adulto mayor, que eso ha sido un éxito del adulto mayor, porque yo creo que ningún adulto pensó que en algún momento ellos iban a poder chatear. Y lo bonito de todo eso es que ellos se comunican con familiares que están fuera de Chile en el extranjero. Bueno, las capacitaciones son dos semanas y son gratis. Esas las realizo yo. Y el servicio que presta Biblio Redes, aparte de computación gratis, también uno puede hacer cursos online, que también están en la cartelera, y son bastante buenos y gratis. Yo creo que llegué a Rosy Ayón de Quiegua. Me acuerdo que me dieron mi clave para el carnet y mis claves para poder entrar al servicio. Y yo le pregunté a la niña Claudia, ¿qué se llama? A Claudia le dije yo, oiga, o sea que si yo quiero, no tengo plata, por ejemplo, para navegar a través de la web, ¿puedo venir aquí? Sí, me dijo. Pero también puede ingresar a cualquiera biblioteca que esté, digamos, en la red de esta Biblio Redes. Sí. Usted se registra una sola vez y de ahí en todo Chile, habiendo Biblio Redes, usted puede entrar sin ningún problema. Pero por lo general en todas las comunas hay una Biblio Redes. Sí, en todas las comunas está Biblio Redes. Algunas con más éxito que otras, pero están en las comunas ya a full trabajando con Biblio Redes. En San Vicente está la Biblioteca Pública y está también el APR que coloca en Requegua esta Biblio Redes. O sea, tenemos dos en San Vicente. Hay dos en San Vicente. Qué bueno esto de que la empresa privada y pública participe de esto, porque la comuna y Chile lo hacemos entre todos, no solamente el servicio público. Sí, pues lo importante es que la gente, los usuarios, sepan de los beneficios que tiene la biblioteca. Porque acá hay prestaciones de libros gratis, internet gratis. O sea, aquí lo que se paga, bueno, si algún niño o algún adulto pierde el libro, lo daña, obviamente que tiene que comprar él el mismo libro. Pero es un servicio totalmente gratis. Y eso, el municipio también, el alcalde, está constantemente apoyando a Biblio Redes. Y gracias a ello, también tenemos estos beneficios que es para la comunidad. Qué bueno, Rosy. Bueno, y aparte usted de trabajar aquí en la biblioteca, me contaba también que era presidenta de esa comunidad ahí en Malpaso. ¿Cómo está ese trabajo honore, ese trabajo negado de ayudar a sus vecinos y de esta comunidad de Malpaso, Michitegua? Bueno, sí, ya es mi segundo periodo, que soy presidente de la Junta de Vecinos. Y la verdad que le cambié un poco la cara a Malpaso, porque teníamos un... Bueno, aparte de todos los dirigentes que han pasado por el sector, cada uno hace sus cosas a su manera. Pero a mí me gusta más la parte cultural, darle entretención a la gente, de hacer participar tanto a los niños como a los adultos. Así que hemos tenido bastantes actividades buenas en Malpaso. Hemos realizado la Semana Malpasina, que nunca se había hecho ahí. Una semana completa de show, tanto folclor, tropical, en fin. Y lo terminamos con carro alegórico. Entonces eso, ahí uno ve el entusiasmo de la gente, porque en mi sector es más gente adulta que niños. Pero lo incorporamos a todo. Entonces es bonito y ya ahora tengo pensado hacer actividades durante el verano. Y actividades que años atrás se hacían. ¿Por qué no ahora? Están las ganas, tenemos un equipo joven. Entonces es importante hacer eso. Yo antes me gustaba en la radio, yo siempre hacíamos actividades con la radio acá en Malpaso, sobre todo hoy hicimos varias actividades. Y con esta señora se llama Ana, Ana, Ana Vela. ¿Todavía sigue en la comunidad de Malpaso, Anita? No, ella ya no vive en Malpaso, pero sigue siendo una malpasina de corazón, como se dice. No, ella se trasladó al centro de Pichidegua. También fue dirigente, también fue presidenta y sigue igual ligada al sector. Ahí está el amigo Juanito Urra también, el presidente del club Rodeo Pichidegua. Sí, él también está con… bueno, ellos se juntan ahí donde don Alfredo Palma, ellos tienen su club. Entonces son hartas entretenciones que hay para Malpaso. ¿Y qué podemos destacar de Malpaso? ¿Qué más tiene Malpaso? No tiene capilla, porque pertenece acá a la parroquia. ¿Tienen capilla católica? Sí, hay una capilla que tiene… debe tener dos años después del terremoto, la hicieron nueva. Es muy linda la capilla que está al lado del colegio Siglo XXI. ¿Y hacen misa? ¿Qué día son las misas ahí? Los días domingos, la primera semana de cada mes. O sea, el primer domingo de cada mes, ahí se hacen misas. También, bueno, cuando fallece alguien del sector, se hacen los velatorios, todo. Pero la capilla es muy linda, muy linda. Vamos a ir a conocer a estos días. Y lo otro, el mes de María. Me imagino que también se reza él. Sí, ahí se… y ahora es un sueño mío y algo que estoy tratando de… porque antiguamente se hacía en la gruta, en la gruta que está en el cerro en Malpaso. Que uno a la entrada de Pichidegua, no sé si… muchos conocen esa grutita. Y ahí se hacían antes los mes de María, las misas para el niño de Dios. Entonces, la idea mía es recuperar ese espacio y que… Claro, y volver a hacer las misas y actividades en la gruta. Qué bien. Bueno, Rosy, tiene familia, tiene hijos, tiene mamá, tiene esposo. ¿Cómo lo hace para todo esto? Porque yo fui dirigente muchos años en mi comunidad y cuesta, me lo olvides. No pasaba en mi casa. ¿Cómo lo hace? Sí, pues yo no paso nunca en mi casa. Porque aparte de tener trabajo acá en la biblioteca, de mi sector, formé un grupo folclórico. Soy muy aficionada al deporte, hago mucho deporte, entonces no paro en mi casa. Soy soltera, no tengo hijos, vivo con mis papás y ahí es el tiempo que tengo yo para todas mis actividades. ¿Cómo se llama este grupo folclórico que formó? Porque también es cultura, también es nuestro. Claro, Alma y Tradición Guasa. Son 22 niños y los ensayos los tenemos los días miércoles. Acá en la biblioteca también, para que los niños se vayan incorporando más a la lectura. O sea, es un enganche más que nada, porque vienen ellos a ensayar, pero también se llevan su libro, que las mamás se registran en internet. A muchas de ellas les estoy haciendo clases en internet. Entonces, es como una cosa lleva a la otra. Eso sí, todo, o sea, yo lo hago porque a mí me gusta, porque aquí a uno no le pagan horas extras ni nada, sino para darle más vida a la biblioteca y también al folclor. Bueno, Rosy, ¿y a qué hora son estas clases los días miércoles? Comenzamos a las 7 de la tarde, de 7 a 9 de la noche. Vamos a chatar también este miércoles para conocer este grupo Alma. Alma y Tradición Guasa, acá de Malpaso, Pichidegua. También nos gusta el folclore, tenemos muchas, muchas producciones hechas de fiestas costumbristas, muchos talleres de folclore que hemos estado trabajando acá en la comuna, y este no lo conocemos. Rosy, qué importante haber conversado con usted. Este es un primer paso para poder llevar la biblioteca a la casa. Hay un proyecto por ahí que luego lo vamos a conocer, si es que lo he formalizado mejor, para que la mamita que está viendo la televisión sepa qué es lo que le ofrece la biblioteca a la comunidad, porque hoy día no es solamente el libro, sino que también está el computador. Está la tarea por internet, está buscar el libro por internet. ¿Qué es lo importante? Sí, muy importante. Yo les digo a las mamás que cuando su hijo les diga, voy a estar en la biblioteca, no tengan ningún miedo de nada porque acá están seguros. Yo respondo por los que están acá dentro de la biblioteca, después cuando salgan ellos verán lo que hacen. Pero acá les encanta venir a los niños porque una que yo les ayudo a hacer su trabajo y la idea es compartir con ellos, no ser solamente ya la que prestó libros, la que le está haciendo las clases, y para que sea más acogedor, para que el niño tenga más confianza y ya no tenga miedo en entrar a una biblioteca. Rosy, ¿cuál es el teléfono y la dirección de esta biblioteca? Bueno, esto está ubicado en Avenida Santa María sin número, el teléfono es 59 11 40. Y los horarios de atención es de 9 a 2 de la tarde y después de 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, Rosy, ha sido un placer haber conversado con usted y, bueno, le voy a invitar a todas las mamás porque se acercan a esta biblioteca y a la misma vez que le introduzcan el libro, le introduzcan hoy día lo que es la computación, porque es importantísimo, el que no está hoy día a caballo lo que es la web, oiga, se va quedando en el pasado y eso va a costar mucho hoy en día. Los niños ya están enseñando computación en los colegios. Están ya, hoy día todo se manda por correo electrónico, están las páginas web, está TV Chileno que también está en internet. Es decir, viajamos por el mundo a través de un computador y qué importante que la mamá la mente a ir con el computador. Si no tiene computador, está aquí, está aquí y para que vengan a aprender porque también usted lo puede, le enseña a capacitarse, ¿cierto? Sí, no, ya muchas saben, a muchas de ellas les he enseñado y la verdad que se atrevan y les pierden el miedo a los computadores y es una herramienta muy importante y ahora todos los niños le dan trabajo en internet, entonces ellos tienen que también apoyar a su hijo y saber algo de internet porque si no, ¿cómo lo van a ayudar? Y Rosy, tenemos hasta internet en el teléfono. Hoy día queremos ver algo, lo buscamos en el teléfono. O sea, tenemos toda la herramienta y para la gente aquí en Pichidegua la biblioteca es gratis. Sí, es totalmente gratis y ya los horarios se los di a conocer y quedan todos invitados para cuando quieran. Muy bien, muchas gracias, Rosy. Gracias a usted. Bueno, ahí está la entrevista con Rosy, la encargada de esta biblioteca pública en Pichidegua, importantísimo. Ya sabe usted que estos servicios son gratuitos. Si usted no toma este servicio, se va a lamentar mucho porque su hijo le va a hallar a la antena lo que es en computación, le va a hallar a la antena lo que es el libro y acérquese. Buena, muy buena biblioteca, muy grato estar acá y además que es moderna. Tiene servicio higiénico, hace mucha calor afuera, pero aquí está completamente fresco. Así que no pierda la oportunidad, lo que le entrega la biblioteca pública municipal acá en Pichidegua. Tome este servicio que es gratis. Ahí estuvieron las noticias desde Chile y el mundo en TVChilenos.cl Le comunicamos en lo que los demás medios no informan. TVChilenos.cl vuelve en cualquier instante. TVChilenos.com Gracias.